Un saludo revolucionario, de amor, de paz al pueblo venezolano. Mi nombre es Wilmer Granadillo, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio de Andrés Eloy Blanco del estado Lara. Queremos hoy sumarnos al llamado que hace el presidente Nicolás Maduro, porque creemos que la constituyente es el único espacio para el diálogo, para la tolerancia, para la convivencia. Mi nombre es José Coromoto Escobar, candidato a la Constituyente por el sector territorial. Represento una de las parroquias, pudiera decirse, una de las parroquias más chavistas de Venezuela, la parroquia Quebrada Onda de Huache. Y bueno, estamos aquí apoyando al sector campesino, al sector agrícola, caficultor, y a recoger todas las propuestas de nuestro pueblo campesino y en aras a la construcción de un territorio libre de paz, porque aprovechamos rotundamente todo lo que tiene que ver con la violencia. Mi nombre es Honorio Dan, soy candidato a la Constituyente por el territorio del municipio de Andrés Eloy Blanco y durante muchos años he estado trabajando en la actividad del territorio como maestro rural y en este momento se presenta el llamado del presidente Nicolás Maduro en función de conseguir la paz. Estamos en esa propuesta. El elemento fundamental es que en todo caso somos voceros del pueblo y a él nos debemos y en esa construcción colectiva estamos proponiendo nuestras habilidades como docentes y como investigadores en el área de historia.